Música Porque fue hace muchos años la verdad y fue así como que dijimos ok vamos a ver y luego dijimos sabes que mejor nos llevamos como amigos porque los dos tenemos carácter Mali Yanni Marín volvió con José Manuel Figueroa La actriz de origen cubano confesó a la prensa que después de haber roto su relación amorosa con el hijo de Joan Sebastián Si hubo reconciliación hace ya un buen tiempo pero que decidieron no hacerlo público Para nada creo que ya después de 10 años de conocernos hace 8 que ya no somos novios es cierto es cierto es cierto que en algún momento hemos regresado y no hicimos nada y luego volvemos a terminar es cierto Más sin embargo sí más sin embargo no es ahora es alguien a quien quiero muchísimo a quien respeto mucho ya es algo que ya pasó y hoy queda una amistad muy linda muy fuerte de verdad Más sincera y que yo sé que como ya dije que sí cuento con él 1000% y él cuenta conmigo también Además compartió que el motivo por el que se volvieron a separar es incompatibilidad de caracteres debido a que ambos son de personalidad recia Porque fue hace muchos años la verdad y fue así como que dijimos ok vamos a ver y luego dijimos sabes que mejor nos llevamos como amigos porque los dos tenemos carácter Que claro que no estamos regresando ni siquiera estamos coqueteando ni siquiera nada somos hoy en día grandes amigos Aseguró que después de ese momento no consideraría regresar con el cantante porque a su juicio ambos se llevan mejor como amigos Muchas veces tiene alguien recalentado con alguna relación no este y de repente dices pues si funcionó o no dicen que las segundas partes nunca fueron buenas Entonces también yo digo por qué por qué vamos a probar de nuevo el mismo platillo cuando podemos conocer algo diferente Recalcó que actualmente mantienen una fortalecida amistad e insistió en que no están coqueteando ni siquiera pensando en esa posibilidad Aseveró que en la mayoría de los casos una segunda oportunidad con la misma persona no funciona Al tiempo que manifestó que es importante abrirse a nuevas posibilidades En torno a su soltería recientemente la actriz habló mediante sus redes sociales acerca de las veces en la que la han cuestionado Y aclaró que si no se ha casado se debe a que no ha estado lista para hacerlo y es una decisión personal Por otra parte ahora que se cumple un aniversario luctuoso de su ex suegro el rey del jaripeo Marín recordó cómo fue su convivencia con él Con mucho cariño, sin duda fue de mis suegros favoritos porque siempre conmigo fue todo un caballero muy atento Lo quiero muchísimo y digo lo quiero porque que él no esté físicamente con nosotros no quiere decir que yo dejé de quererlo Y tengo muchos recuerdos bonitos de él en el corazón Entonces le mando un beso siempre hasta el cielo Gracias por ver el video